El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. Agentes. Los hay de varios tipos. Agentes de viaje, de bolsa, de tránsito, comerciales y otros más. Pero ¿qué tal si hablamos de agentes infecciosos? Fatal. Nadie los quiere. Sin embargo, están por todas partes. Nos referimos a los virus, aquellos gérmenes microscópicos que pueden causar enfermedades infecciosas tan comunes como la gripe o la varicela. Pero también los virus pueden causar enfermedades en nuestros ojos. Hoy, en Salud Visual, hablaremos sobre este y otros temas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que debemos dar la mano a alguien que tiene un fuerte virus de gripa o debemos compartir con él o ella elementos de oficina como el computador, un lápiz, el teléfono? ¡Cuidadito! Si luego de hacerlo no nos lavamos bien las manos y por alguna razón tocamos nuestros ojos, podríamos estar dando cabida a una de las enfermedades infecciosas más comunes en los ojos, la conjuntivitis. Pero claro, este no es el único modo de contagio ni es la única razón por la que puede presentarse esta enfermedad. Los ojos pueden infectarse por bacterias, hongos, además de los virus, e incluso podemos tener afectado un solo ojo o ambos. Pero ¿qué tipo de medicamentos podemos usar para combatir una infección en el ojo? ¿O cómo sabemos cuándo verdaderamente tenemos conjuntivitis y no alguna otra enfermedad ocular? Es más, ¿debemos de ir siempre al oftalmólogo si sospechamos que tenemos una infección? ¿Y si nuestros ojos se pusieron rojos y además nos arden? A continuación, la doctora Daisy Juárez, especialista en segmento anterior, nos explicará este tema aquí, en Salud Visual. El signo más característico de la conjuntivitis es el ojo rojo. La persona viene con nosotros o con el médico y refiere al doctor, tengo el ojo rojo. Ahora, ese ojo rojo puede variar porque hay diferentes tipos de conjuntivitis. Entonces, vamos a hablar de las conjuntivitis bacterianas. Por lo regular se presenta con el ojo rojo, puede traer edema en los párpados y mucha descarga, que generalmente esta descarga tiene a ser mucosa, pegajosa y la gente comúnmente la conoce como lagañas. Y la coloración varía dependiendo de la bacteria que lo cause. Este tipo de infección se transmite fácilmente. Si el paciente no se da cuenta, si no se lava las manos, saluda a personas con las manos sucias, se puede transmitir, es altamente contagiosa. En cuanto a la conjuntivitis viral, es causada por un virus. Por lo regular está asociada a un cuadro gripal que el paciente presentó días antes o está en ese mismo momento con el cuadro gripal. El paciente presenta ojo rojo, lagrimeo, edema palpebral y por lo regular esta es autolimitada y en cuanto desaparece el cuadro gripal, por lo regular también se van los síntomas de la conjuntivitis. También es altamente contagiosa, igual que la gripe. La conjuntivitis alérgica, como dijimos, es secundaria a algún alergeno que anda en el medio ambiente, como puede ser polen, puede ser las plumas o pelos de los animales, el cloro de las piscinas, el humo del cigarrillo, el humo de los autos y el paciente va a presentar ojo rojo, edema palpebral o lagrimeo abundante y esta es la única que no es contagiosa porque obedece a factores ambientales. Para la conjuntivitis bacteriana, el tratamiento es con antibióticos. Generalmente usamos antibióticos en gotas porque hay bacterias específicas que podemos atacar. Podemos darle lubricantes, podemos darle a lo mejor para desinflamar, algún antiinflamatorio aparte de eso. En la conjuntivitis bacteriana puede haber diferentes tipos de gravedad. Puede haber algunas conjuntivitis bacterianas que se presentan con síntomas muy leves. Algunas de ellas pueden evolucionar bien sin un tratamiento específico, pero hay unas que son ya muy graves que hay que dar tratamiento. Entonces, si un paciente tiene una conjuntivitis, trae mucha secreción o lagaña, como le decimos, y ya pasó un día, dos días, recomendamos que consulte a su oftalmólogo para darle seguimiento. Las conjuntivitis virales, como dijimos, son causadas por un virus, el virus de la gripe, más frecuentemente. No hay algún tratamiento específico para los virus. Este tipo de conjuntivitis es autolimitada, entonces se espera que en un transcurso de cuatro, seis, siete días, evolucione favorablemente y esto se pueda mejorar. Pero sí se le recomiendan al paciente algunas medidas como de gotitas lubricantes, ayudar para la inflamación de los párpados y medicamentos también para el ojo rojo. En las conjuntivitis alérgicas, pues como esto está asociado a un alergeno o algo que hay en el medio ambiente, pues lo ideal sería retirar el alergeno para que el paciente ya no tuviera contacto con este alergeno, ¿no? Pero, pues a veces esto es complicado, ¿no? Porque involucra muchas, muchas cosas. Entonces, se le puede dar tratamiento al paciente con gotitas lubricantes, con antialérgicos. A veces va a requerir también tomados en caso de que también esté el paciente con otro tipo de alergia, como rinitis, como bronquitis de tipo alérgico. En caso de mucho edema palpebral, aquí se pueden usar compresas frías para ayudar a mejorar los síntomas. Estos pacientes tienden a presentar un poco de comezón en los ojos, entonces las compresas frías les ayudan a aminorar las molestias. ¡Hola! Hoy queremos hablarte sobre un mito que seguramente has escuchado. La cirugía de cataratas es peligrosa y su recuperación toma meses. La realidad es que nada de esto es cierto. Gracias a la tecnología y a la alta capacitación de los oftalmólogos, hoy en día la cirugía es sumamente segura y la mejoría puede notarse inmediatamente después de la cirugía. Además, normalmente el paciente puede reanudar sus actividades al día siguiente. Para conocer más sobre este tema, quédate con nosotros en Salud Visual. Luego de haber entendido más sobre la conjuntivitis, sus tipologías y tratamientos, hablaremos sobre otra afección muy común que se puede ver en la parte exterior de nuestros ojos, la leucocoria. ¿Has escuchado hablar sobre ella? Para explicarlo, vamos a mencionar primero lo siguiente. Dios no nos hizo a todos iguales, aunque tenemos características que nos hacen semejantes. Igual pasa con nuestros ojos. Son tan variados, podemos apreciar que hay ojos azules, castaños, grises y negros, pero una característica común en todos ellos es que el centro del ojo, la pupila, suele ser negra. Sin embargo, ¿qué pasa si notamos que esa pupila no se ve negra, sino que parece estar cubierta por una mancha blanca? Entonces estamos hablando de este signo clínico, la leucocoria. Vamos a consultar con una de nuestras oftalmólogas expertas para ver qué nos dice sobre este problema. La leucocoria viene de griego leuco, que quiere decir blanco, y coria, pupila. Es decir, la pupila de nuestro ojito se ve blanca. Este es un signo de alarma, porque es importante que todas las estructuras del ojo estén transparentes, las que tienen que estar transparentes para que los rayos de luz pasen, lleguen a la retina, que es la capa que cubre nuestro ojito adentro. La retina es como un tapiz que cubre el ojo. Es tejido nervioso que recoge esa luz y la envía al cerebro a través del nervio óptico. Si un niño tiene obstruida la pupila, no pasan los rayos de luz y no se desarrolla su vicio. La principal causa de la pupila blanca es la catarata. La catarata es un lente que tenemos nosotros adentro de nuestro ojito. Atrás, este es el primer lente, que es la córnea, que debe ser transparente. Después tenemos lo que es el iris, lo que nos da el color al ojo. Y atrás de eso está este otro lente, que se llama el cristalino. Como su nombre lo dice, debe de ser cristalino. ¿Para qué? Para permitir los rayos, que pasen los rayos de luz. Cuando este lente se pone opaco, no pasan los rayos de luz. Y es por eso que la pupila se ve blanca. En niños existen cataratas congénitas. Es decir, así nace con catarata. Una de las principales causas es cuando la madre en el primer trimestre del embarazo usa con rubiola. Entonces este lente se opaca. Puede ser también hereditario o algún problema metabólico. En adultos, la principal causa de catarata son cambios normales por la edad. El lente se va envejeciendo, va cambiando su color. O por mucha exposición a rayos ultravioletas o al calor, puede alterar las proteínas del cristalino. Y entonces cambiar el color. Así como nosotros cuando ponemos un huevo en el calor, lo que es transparente se vuelve blanco. Eso sería como la formación de una catarata. El diagnóstico lo podemos sospechar. Cuando el niño se talla sus ojos, cuando tomamos una fotografía y no vemos las pupilas con un brillo normal, sino que lo vemos blanco, es momento de llevarlo al oftalmólogo. ¿Qué va a hacer el oftalmólogo? Va a poner unas gotitas para dilatar la pupila y poder ver adentro qué está sucediendo. Si no se alcanza a ver nada, entonces se puede hacer un ultrasonido del ojo. El ultrasonido nos va a mostrar dónde está la lesión, pero el diagnóstico final algunas veces se hace solamente por un estudio patológico, viendo las células bajo el microscopio y poder definir qué enfermedad es. El tratamiento de la leucocoria depende de la causa. Si es simplemente una catarata, es reversible. Se quita la catarata, se coloca otro lentecito transparente ahí y si lo demás de su ojito está en condiciones normales, va a mejorar la visión. La leucocoria decíamos que es la pupila blanca. Entonces, yo les invito a todos los padres, tíos, abuelos, que le tomen una fotografía a sus niños, ¿verdad? Y si ustedes, al ver la pupila, que no es de un color oscura, sino que es blanca, es un signo de alarma para llevarlo a consultar inmediatamente y tratar de que no se siga dañando ese ojito. Conjuntivitis y leucocoria son las dos afecciones visuales que abordamos hoy. Ahora entendemos que la primera de ellas, la conjuntivitis, es una infección en la membrana conjuntiva que protege al ojo y que puede ser ocasionada por un virus, una bacteria o incluso por una situación de alergia ante algo que se encuentra en el medio ambiente. Y la segunda situación oftalmológica tratada en este capítulo, la leucocoria, es un signo clínico ocasionado por causas congénitas, por un traumatismo, una catarata, una retinopatía o quizá un desprendimiento de retina. Sea cual sea el caso, es de crucial importancia consultar a tiempo a un oftalmólogo para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Porque somos aliados de la salud de sus ojos, nos vemos pronto para más Salud Visual. ¡Gracias!